Pero quiero que se entienda, si Castillo se hubiera quedado en el poder, todos nosotros, nosotros tres al menos estaríamos presos, no existiría PBO Radio, no existiría prensa libre, los canales de atención estuvieran copados, toda la oposición presa, porque las dictaduras comunistas son copia en todo lugar del mundo. Es un patrón. En la sombra, no se pierdan combates, a Béder Camacho, a Salatiel Marrufo, a Silva Villegas, ¿cuándo en la historia del Perú, Chema, has podido escuchar un audio cuando coimean a un ministro? Y nosotros lo pusimos en fuga, los 100 grandes, al ministro de vivienda, que era el hombre en vivienda, y a Salatiel Marrufo, que yo dije, es el segundo del régimen, es el cajero del régimen, y Salatiel lo echa. Por eso digo, pasen la voz al señor Humberto O'Hara, lo que podría hacer es retirar la edición de su libro, por incompleto y torpemente llevado a cabo, porque el señor Harvey Colchado venía a mi oficina a preguntarme a mí cómo conseguía yo los audios. Era al revés. Entonces, lección, las dictadoras son malas, y lo que estamos viendo hoy, hoy, es una dictadura encubierta.